Según las autoridades municipales de San Marcos, las instalaciones del comedor seguro que se encuentran a las cercanías del Hospital Nacional actualmente tienen contemplado llevar a cabo la remodelación del mismo, ya que por más de tres años no se encuentra en servicio. Posterior al terremoto pues se sufrió algunas criaturas que no son muy grandes y sobre todo cuando ya el Ministerio de Desarrollo Social trató este año de restaurar, de mejorar nuevamente el servicio, pues se encontró con las dificultades que es necesario la circulación, mejoramiento de pintura, el poder tener el servicio adecuado en lo que es el sistema de drenaje que actualmente tiene algunas deficiencias y sobre todo el mejoramiento del servicio de agua potable que la municipalidad hará una inversión en los próximos días para poder circular el edificio en toda la parte de atrás que tiene acceso inmediato de muchas personas y que no es higiénico para el servicio que se da. Entonces se estará realizando este trabajo y también se estará construyendo una torre para poder colocar un almacenamiento de agua que dé el servicio a las 24 horas debido a que lo que más se utiliza en esos lugares es agua potable. Serán invertidos 85 mil quetzales para las mejoras de las instalaciones y poder brindar un buen servicio a la población. La remodelación, créame, no es grande la cantidad y es mucho lo que hay que hacer. Se tiene una cantidad aproximadamente como de 85 mil quetzales que es lo que la municipalidad estará invirtiendo en los próximos días y eso ya se cuenta con la disponibilidad, ya se cuenta con los estudios, los planos y todo lo que se tiene que presentar en la unidad técnica de acá de la MUNI y los fondos también ya se van a asignar para poder realizar este proyecto inmediatamente. En el transcurso de dos semanas se empezarán con los trabajos de mejoras de las instalaciones para poder habilitar el comedor seguro lo más antes posible. Imágenes Luis Fuentes, reporta Cristian Kass. Gracias por ver el video.